Uno, dos, tres, ¡ah! Mi nombre es Pedro, soy puertorriqueño y soy natural de Iguánica. Resido en San Juan, Puerto Rico. Entre las disciplinas de escalada que más practico está el sport, bouldering, multi-pitch. Y me encantaría aprender a escalar tradicional. Bueno, mis comienzos en la escalada fueron para el 2019. Creo que la pandemia puso un montón de gente a escalar y entre esos caí yo. Yo estaba trabajando remoto y tengo una amiga que se llama Lorel y ella me dijo, mira, me encantaría coger las clases en Roca Norte. Y yo, ¡ah, ya! ¡Bum, apuntado! Y bueno, empezamos a ir súper amanecidos para meterles. Y ese es un lugar que en verdad se lo recomiendo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque te da una confianza increíble, ¿verdad? Quizá tú puedes tener miedo. Eso es lo común de todo el mundo. Al principio de escalar, ¡ah! Tengo miedo a las alturas. Empiezan a escalar, rompen con eso y de verdad que es como magia. Porque realmente, primero, que te da una seguridad en ti mismo increíble. Y segundo, que empiezas a dejar el pesimismo y los miedos a un lado. Y empiezas a encarar todos los retos que se te aproximen, vas a decir que sí. ¿Por qué? Porque la escalada es una puerta mágica a lo desconocido realmente. Y cada vez que tú te trepas en la pared, eso es lo que vas. Vas a explorar lo desconocido sobre la pared y sobre ti mismo. Y eso tú lo aplicas a todo el resto de tu vida. Y de verdad que es el regalo más especial que da la escalada. Cada vez que uno va a la roca, uno se propone algo nuevo, algo diferente, algo más duro. Para mis 41 años, uno de mis proyectos era competir. Y gracias a Orlando Torres, Bulmaros y el 12 Horas en Monagas, pude participar de lo que es una competencia escalada. Yo en mi vida había competido en nada y eso para mí era un proyecto de vida, realmente tener la experiencia y la pasé. De verdad que no tengo ni palabras para agradecer. Yo al final me paré al frente de todo el mundo y le tuve que dar las gracias porque le está dando la oportunidad a un montón de gente de poder probarse y de hacer bonding, compañerismo. Estás pasando 12 horas con una misma persona y sabes algo brutal. De verdad que gracias a Orlando y a Mirita también. Proyecto, mira, yo creo que el proyecto de todo el mundo en Puerto Rico es escalar Roca Blanca en Yabucoa. Porque esa es una de las primeras fotos que cuando tú estás empezando a escalar, tú ves esa foto y tú dices, diablo, ¿dónde es eso? Eso es en Puerto Rico. Y el panorama y cuando uno va en persona es como que, eso es como, esos son uno de los goals por lo menos. Otro que siempre tuve fue hacer vértigo y después que lo hice, eso me abrió una puerta a lo que es perder el miedo real de no tener ningún tipo de anclaje, sino que te estás parando en una puntita de roca. Barlovento, son cosas que, rutas clásicas de Puerto Rico que cuando uno las ve en fotos uno dice, diablo, yo tengo que meterle bien duro porque yo quiero estar allí. Actualmente, proyectos actuales y futuros. Me gustaría tomar el curso de escalada tradicional. Me gustaría continuar viajando a otros países, escalando, haciendo multipitch en otros países. Terminar mi lista de 28 proyectos. Y hacer también alpinismo, ice climbing, no solamente sport y roca, sino también otro tipo de terreno. Y otro tipo de experiencia en la montaña, vía ferrata, cuevas. O sea, yo estoy abierto a la experiencia de vivir la vida y descubrir, ¿verdad? Descubrir a dónde uno puede llegar y más allá y mirar al lado y tener a alguien allí confiado. Vamos, vamos a darle. Básicamente, esos son mis proyectos de la escalada. De las mejores experiencias que la escalada me ha regalado, yo diría que es reconectar con el niño interior porque creo que la escalada para todos va al origen. El origen es, reparte en el palo de tu casa, a comerte los tamarindos, las guayabas, y los ríos, reparte en las piedras ahí. Uno se cree allí, free solo. Pero en verdad, pues uno no sabía que ni existía la escalada. Es algo primitivo, algo, ¿verdad? Del ser, de querer conectar con la roca, con la tierra. Y volver a descubrir eso, ¿verdad? En la adultez. Cuando pensaba que ni iba a encontrar algo que me apasionara tanto. Es algo que no tiene precio. Yo, para mí el tiempo de escalar es sagrado y es tiempo para mí. Tiempo para, ¿verdad? Unas amistades que son a otro nivel. Son amistades a las que tú le estás confiando tu vida cada vez que sales a escalar. ¿Verdad? Es regalo de la confianza en uno mismo. De seguir aspirando a cosas más grandes, a cosas más altas, a cosas más duras. Y de seguir conociendo personas de otros países que tienen historias también de escalada que son bien inspiradoras. Y seguir conociendo personas como Craig de Martino, que para mí es un héroe. ¿Sabes? Son personas que son leyendas vivientes. Personas que tienen todas las razones del mundo para haber dejado de escalar. Y no, ellos continúan y les meten más duro cada vez. He conocido personas de 70 años que escalan. Y es como que para mí la escalada no tiene límites. Los límites te los impones tú mismo. Y a través de la escalada tú aprendes a dejar las excusas a un lado. Y exigir más de ti mismo, llegar al límite. Y tratar de también abrirte la experiencia de visitar otros países y verlos de otro lente. ¿Verdad? Es una razón diferente para viajar y explorar. De verdad que puedo estar hablando aquí 200 años de todo lo que la escalada me ha regalado. Pero más que nada, la comunidad es una comunidad bien especial. Es una comunidad que tiene mucha historia. Cuando uno comienza en algo, uno solamente piensa en uno. Y en la escalada tú aprendes que aquí hay más de 25 años de historia de escalada en Puerto Rico, en esta islita. Que tú dices, aquí se escala. Y de momento tú empiezas a averiguar. Y sabes, estás desde la gente que lleva volteando rutas toda la vida. Rosano Boscarino, Jorge Rodríguez. Las personas que actualmente le están metiendo bien duro. El Duende del Pasillo. El Gran Pavón. Yo lo respeto muchísimo. Personas del extranjero que han venido a Puerto Rico y lo han considerado su hogar y lo han convertido en su hogar. Como Eli de Flying Coconut. Heliodor que ha volteado un montón de rutas aquí en Puerto Rico. Y también se ha encargado de documentar las rutas en Puerto Rico y ponerlas en Mountain Project. Que es bien importante para toda la gente que está comenzando. Para instruirse de los grados y de las condiciones de las rutas. De verdad que aquí en Puerto Rico hay un montón de personas que te pueden ofrecer la experiencia de escalada. Y si está lloviendo, si es de noche, puedes ir al bloque. Tienes muchas alternativas. Y la comunidad es una comunidad bien inclusiva. Y otra de las cosas, ¿verdad? Otro de los elementos más importantes de la escalada aquí en la isla, pues la comunidad. De verdad que aquí tú puedes venir sin saber nada y todo el mundo está para ayudarse. Te hacen sentir bienvenido. Te enseñan técnicas. Te dan betas. Que aquí de verdad que es el paraíso de la escalada. Puerto Rico y punto. Bueno, esta es mi breve experiencia de la escalada aquí en Puerto Rico. Quiero darles las gracias a Kenney Maranela de Roca Norte. A mi combo de las gálgolas. Que siempre van a todas para escalar de noche, de día. Llueva, no importa. Vamos a todas. Este... El bloque. A todos los agentes del bloque. A todos los agentes del bloque. Gracias por lo que hacen. Nos brinda un espacio, ¿verdad? Los que trabajan durante el día para poder entrenar y escalar durante la noche. Y ahora por las mañanas también. De verdad que eso no tiene precio. Gracias a Rosano Boscarino por tenernos súper al día con los equipos. Por las guías, empresas que ellos hacen y digitales. Que es súper importante. No solamente para nosotros aquí en Puerto Rico, sino para toda la gente que visita la isla con el fin de escalar. Este... Gracias a Jorge Rodríguez y a todas las personas que ofrecen Guided Climbing a través de todo Puerto Rico. Porque le dan la experiencia a personas que de otra manera no lo pudieran hacer. Eh... Y... Gracias a El Gardito del Guapa Climbing. Porque de verdad que me encanta ver a mis amigos echar para adelante sus proyectos desde cero. Y más cuando es sobre un tema que les apasiona. Eso inspira a todo el corillo. Y todos estamos ahí para apoyarnos. Y ya tú sabes. Igual a Jan de Unlock Puerto Rico. Que es mi be-layer por excelencia. Yo soy su be-layer por excelencia. Él hace todos mis proyectos on-site. Este... Y de verdad que gracias a todos los que ponen su granito de arena. Mira, para talarle el trail de los cracks. Para recoger la basura. Para mantener las cosas bonitas. Porque no están así por magia. Están así porque a todos nos apasiona la escalada. Y queremos estar en un ambiente limpio. Queremos estar en un ambiente lleno de paz. ¿Verdad? Para poder conectar con la roca. Y con personas que viven la vida. ¿Verdad? De una manera similar. Así que... Quédense pendientes. Tira en un ambiente. ¡Mira Sendimos con el aire! Sonido de aire DefuseO�το. Hopisches italiano. Esbarastndib!!!! ¡Suscríbete al aire Luai! ¡Suscríbete al aire Rail哈哈!